¡Suscríbete al canal! No podemos obligarla a querer vivir, ella tendrá que hacer eso por su cuenta. Papá, es el niño de la playa, ¿recuerdas? ¿Cómo va a vivir? No puede nadar. Todos los acuarios en el país dicen que es inútil. Bueno, aún no han conocido a Winter. No puedes renunciar a ella. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.